Dentro del hotel de Nueva York, en la cima Este arbolito le da una acera bien bonita con sus flores más abajo El hotel Luxor Linda esta fuente La entrada del hotel donde estoy, que es New York, New York Dauro el ceremony andrinky The fútbol Marseña Sonidos por la noche En el primer comienzo Líder Mundial Hala junto con los Córdoba Audven enro En ese arco Este arbolito le da la acera bien bonito con sus flores más bajos. Ahí al fondo. El hotel Mandelbeya. El hotel Luxo. Lindo estas fuentes, la entrada aquí de los trenes de la revista. ¡Suscríbete al canal! Los trenes de la revista, los trenes de la revista. Aquí tienen un monte de comida. Era almuerzo, pero era comida porque fue a las 4 y media. Un bufado americano con muy pescado. Bastanta cosa. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí al frente está el otro hotel. Que es el Mirage. Ahí tenemos el Mirage. Venetian Phantom. Este es mi conversion. El tráfico es el Mirage! El terro de la revista. El 24 de ayer. El 24 de ayer. Fue un enorme. ¡Gracias! 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 ¡Avandon the ball, men! ¡Every pirate for himself! ¡And as for you said, ¡Ha! ¡I'll see you in hell! ¡The sooner, the better! ¡No! ¡No! ¡Oh, please, Eros! ¡Pirates! ¡A ship full of treasure! ¡And you're still ungrateful! ¡Sisters! ¡I think it's time for Eros to... ¡Take a little walk! ¡Oh, look up, Eros! ¡Mua! ¡Oh, my God! ¡Pare antenas! ¡Magicin' ¡yo coming, chicos! ¡Akimos! ¡Longos! ¡ with poparse такая unpline, ¡Longos! ¡No podemos dar algo complicado! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!